Hola Pájaro, ¿cómo andás? Muy bien, ¿y vos? ¿De paseo por Cañada de Gómez? No, no, de trámite, venimos a hacer el certificado antecedente legal porque nos piden la embajada de Colombia, y la vamos de gira la semana que viene, así que, hoy. Ah, qué bueno, veo que viniste con toda la banda. Sí, toda la banda. ¿Sí? ¿Están todos allá? Toda la banda, toda la banda. Estamos, estamos completos. Se van a Colombia, ¿van a presentar algún trabajo nuevo? Ya lo grabamos el año pasado y estamos siempre laburando, estamos de gira todo el año, Perú, Ecuador, Argentina, este fin de semana que pasó, hicimos la Rioja y Catamarca, así que estamos laburando, somos laburantes. Bien, ¿algún trabajo nuevo en vista? Vamos a empezar ahora, tranquilito, a ensayar, para dentro de un par de meses o año que viene, lo sacamos, vamos. ¿Un tarareo de verano traidor? Se inunda mi voz como calienta el sol. Gracias, un abrazo.